El miércoles pasado se recuperó la fecha 20, pendiente de las divisiones juveniles de primera división. La séptima empató con el pincha 2 a 2, formó con Canteros, Aranda, Lazareva, Hortellado y Escobar. Brites, Robles, Sechi, De la Vega, Ceballos y Emiliano Gómez en el primer tiempo ganaba el pincha 1 a 0. A los 7 segundos, este soberbio zapatazo de Sebastián Ceballos madrugando a todos. Los de Estudiantes de la Plata, miren como corre, es estar metido en el partido y los de enfrente no, zurdazo, un ángulo para empatar el encuentro 1 a 1. Presión, actividad, intensidad, concentrado del arranque, era el comienzo del segundo tiempo y Lanús lo empataba. A 29 de la segunda etapa Lucas Blanco, que había ingresado por Sechi, ahí está, le reventaron los ángulos a Estudiantes. El miércoles pasado, con la rusca al revés de lo que marca el perfil de ese tiro libre, sin embargo se le clavó en el ángulo, hizo todo lo posible. El arquerito no llegó, el balón ya estaba adentro, Lanús pasaba a ganar 2 a 1 frente al pincha, con dos soberbios golazos. Finalmente, en el tramo final, Gastón Benedetti puso el 2 a 2 para el pincha y terminó empatado el partido. Ahí están los chicos, el aplauso y la despedida de la gente. Nos vamos a la octava, que ganó 3 a 1, formó con Rocco Ríos, Ginso, 12, Kevin Benítez, Ian Díaz, Axel Campos, Ventura, Cariaga, Aguilera, Varaldo y Rodríguez. Nueve victorias seguidas, como local desde la fecha 5, cuando perdió con defensa y justicia, que estos chicos de la octava vienen ganando consecutivamente en nuestro estadio. Ahí está el saludo del equipo del Beto Alonso, Arrubia, Pereira, Maldonado, Dalberras, Espinosa, Almada y Sosa, los que estuvieron en el banco de suplentes. El capitán, justamente, el goleador de la mañana, Lucas Varaldo, que en un ratito vamos a compartir con 3 tantos. De arranque nomás, Campos que juega, Estudiantes que la pierde, Jonathan Rodríguez, el pase en profundidad para Nico Aguilera, que ya levantó la cabeza, ya sabe dónde está Varaldo, a él se la da, y la luz que gana 1 a 0 a los 7 minutos del primer tiempo. Van a encontrarse con goles, en base a la presión y errores del rival, rápidamente descarga Rodríguez, Aguilera, lo ve a Varaldo, y Varaldo bien de centro delantero, acompaña la jugada, sin perder de vista el que iba por la punta, para llegar en el mismo momento, con la misma velocidad, y poner el 1 a 0. 32, despeje, error en la salida de Estudiantes, Aguilera que lo ve a Varaldo, Varaldo deja en el camino al arquero, gran definición del centro delantero, del goleador de las divisiones juveniles de Lanús, lucidez, primero para pedirla, después para picar, y tercero, para dejar el camino al arquero, y definir de zurda, para poner en el primer tiempo, la diferencia en dos. En el arranque del segundo tiempo, Estudiantes descontó, se puso a tiro del empate, estaba ganando Lanús, 2 a 1, pero a los 34, este saque de Ríos, hay una peinada de Espinosa, otra de Aguilera, y finalmente, el goleador, el que se llevó la pelota, Lucas Varaldo, convierte por 3, la victoria, Granate, 3 a 1 frente al Pincha, la primera vez que Varaldo, convierte 3 goles, había marcado 2 en 5 oportunidades, Sarmiento, Gimnasia, Rafaela, Quilmes, y San Martín de San Juan, la primera vez en el 2017 que Varaldo, convierte los 3 en un mismo partido, Victoria, Granate, frente al Pincha, 3 a 1. Quieren repetir el título del 2016 en la novena, ahora en octava, hablando de novena, nos metemos en la novena y el empate frente al Pincha, 1 a 1, tercer empate como local, el primero 1 a 1, anteriormente habían igualado frente a Unión 2 a 2, y con Belgrano, 0 a 0, Villagra, Inda, Cabrera, Rodríguez y Aude, Cardillo, Del Prado, Pomajevich, Besos y Alan Morales, y Franco Carboni, los 11 de Fabián Cordero, de Pinulo Cordero. Ahí está el grito de guerra, antes de arrancar cada partido, el saludo internacional, primero los locales, y los que esperan son los visitantes, el árbitro y los capitanes, para la foto, que de vez en cuando aparece en algún sitio web, y a mover, de entrada ganaba el Pincha, 1 a 0 desde los 8 minutos, ganaba Estudiantes, y en el segundo tiempo, a los 26, iba a llegar el centro de Franco Carboni, con rosca, Facundo Valdo, le había ingresado en el segundo tiempo, metió ese cabezazo, despertó a la gente de Lanús, metió el grito de gol, Lanús terminó empatando, frente a Estudiantes, en la plata, triple victoria Granate, con el arco en 0, se volvió de Citibel, 1 a 0 la cuarta, gol de Enzo López, 3 a 0 la quinta, goles de Donato, Caniete, y Matías Esquivel, y 1 a 0 la sexta, gran victoria de la categoría del Seba Salomón, que se está recuperando, Francisco Décima, puso el 1 a 0, de las tres categorías que ganaron, como visitante. Ahí está el saludo de los chicos, muy buena jornada de Lanús, frente al Pincha.